No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño. Yo creo que ese tema de Canelo Vivol, la revancha, en donde Canelo además creo yo que ya él se ha empecinado, en el buen sentido de la palabra, creo que la terquedad lo ha llevado lejos y en este caso no es la excepción, él quiere sí o sí la revancha con Vivol. Pudiera ser en 168, sí, pero primero ¿no te parece que deberíamos hablar de Triple G? Un Triple G con el que platicé hace dos días, ayer de hecho, y un Triple G que está muy cierto en lo que pretende, está muy cierto en lo que va a entregar, y él, a ver, la gente puede decir Misa que está viejo y el carajo, lo que quieran, pero ¿cuándo han escuchado ustedes a Triple G decir, no, ya estoy viejo, dejo pasar mucho tiempo? No, mi madre. Triple G yo lo veo sumamente enfocado, lo veo sumamente decidido y lo veo sumamente tranquilo. ¿A qué me refiero? El Triple G con el que platicé ayer, así como con Jonathan Banks, creo que saben perfectamente que son los nomios los que favorecen a Canelo, pero como dicen, ok, los nomios, pero ¿y a mí quién me ha preguntado? Dice Triple G, ¿no? Entonces yo creo que para Canelo es, lo dije y lo escribí y lo sostengo, la pelea más importante en la carrera de nuestro querido paisano, el tapatío Santos Saúl Álvarez Barragán. ¿Por qué? Porque él tiene todo que perder, no es que Golovkin no pierda, claro que pierde y pierde mucho, pero la lógica la pongo en la mesa. ¿Qué es más factible? ¿Que se retire un hombre de 40 años o un poquito más por meses, o que se retire o se le caiga la carrera a un hombre de 30 y tantos años? Que además es el rostro del boxeo. Puede gustarles o no, pero el que vende hoy por hoy, dinero, taquilla, pay-per-view, lo que quieran es Canelo. Gracias a mi querida Marijose Campos por utilizar el superchat. Te quiero mucho, Marijose Chula. Gracias por apoyaros en todo sentido. Ya le apreté el porquita, mi querida Marijose. Entonces, miren, dice, hola Ernesto, saludos desde Colombia. Triple G irá a noquear o ser noqueado. Mira, Andrés Álvarez, no sé si sea la estrategia precisamente de Triple G, un hombre que tiene más bagaje en el amateurismo, si me vales el término, en el terreno amateur, pues, en el bozono rentado, que Canelo. No lo veo desbocado, no lo veo yéndose a killer, big kill, como dicen en inglés, matar o ser matado. No, creo que Triple G, la verdad, va a ser una pelea mucho más resguardado, basado en su contraataque, basado en su jab, que lo hace excepcionalmente, bien asentado, bien parado y buscando conectar a Canelo. Sí, buscando noquearlo, pero no arriesgándose mucho a ser noqueado. Y, en contraparte, es preocupante entender el odio deportivo que le tiene Canelo, que le tiene Santos Saúl a Triple G. Me queda claro que, tanto Eddie como estratega, Canelo como peleador, van a tener la mente bien fría y el corazón incandescente, pero un descuido, un embate de más, el desbocarse, el irse en banda y que te cachen, puede ser peligrosísimo. Yo no sé por qué la gente no habla, y no es una decisión mía, porque además no es un deseo hablar de esto, pero ¿por qué no hablan de la posibilidad de que Canelo puede ser noqueado? Por la quijada que tiene, lo entiendo, pero estamos hablando de Triple G, un cabrón que es durísimo, un cabrón que es peligrosisísimo. Es más, gracias Alberto Chávez, gracias de todo corazón. Déjenme traer la camiseta que me regaló mi querido Joe Serrat, justo a un mes. Gracias Alberto Chávez, doblemente. Bien, esta camiseta me la regaló Joe Serrat, síganlo ahí en las redes sociales, en Serrat Joe. Vean qué bonita, me encantó, me la puse hoy para el noticiero. Con esta dice el noticiero, vean qué chula. Aquí se va mejor, aquí está. Vean qué bonita, ¿no? Aquí está, Canelo Triple G3. Esta es la camiseta que me regaló mi hermano Joe Serrat. Síganlo, Serrat Joe, en las redes sociales. Entonces yo digo, a ver, a un mes de Canelo Triple G3, ya nos quedan 10 minutos y con eso nos vamos a ir. Canelo tiene, fíjense lo que son las cosas, 57 victorias, 12 derrotas, 12 empates, tiene 32 años. Mide 1.73 por 1.79 de Golovkin, que es evidentemente más alto. Un Golovkin que llega con 42 victorias, una derrota y un empate. En el terreno, fíjense qué interesante dato. En el terreno del alcance, el reach, Canelo tiene unos 79 centímetros por unos 78 de Golovkin. A pesar de que Triple G es bastante más alto, el alcance de Canelo es mayor. ¿De qué vienen? De panoramas muy distintos. Una derrota en el marco de la 175 por decisión unánime. O sea, los tres jueces vieron perder a Canelo. Y yo lo digo, y fue una cuestión, y no lo voy a negar, que como mexicano me duele haber sumado esa noche, ahí la tengo guardada, y ver perder a Canelo. Porque obviamente, al menos yo como analista, pues es lo que hago y digo, a ver, hay que analizar la pelea como lo estoy haciendo ahora. Pero cuando ya estás en el terreno de fan, porque la ves como fan también, en cierto momento, dices, caray, yo no quiero que pierda el mexicano. En contraparte, Triple G viene de ganarle a Ryota Murata allá el 9 de abril del 2022. Los dos tienen actividad, uno en abril, uno en mayo. Llegan aceitaditos. Fíjense lo que son las cosas. Si bien ya no está entrenando con Abel Sánchez hace mucho, hoy, Triple G hace campamento. En ese campamento, valga la redundancia, en Big Bear, el que era el campamento de Abel Sánchez, que ahora lo renta. Ahí hizo campamento Jaime Muguía. Entonces, son distintos momentos. Pero a ver, no creen ustedes, y se los pregunto de todo corazón, que es la pelea más, 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 pero más complicada del Canelo, porque es el momento en donde puede catapultarse hasta arriba ganándole de manera muy clara, o enterar la carrera. José de Jesús, nos saluda desde California. Silvano Enrique Contreras, la pelé entre Vivol contra Canelo dejó descubierto al pecoso de cómo se le puede ganar. Y estoy de acuerdo contigo, si Triple G lo espera y contragolpea, lo puede pagar caro Canelo. Alberto Chávez, saludos para la carrera deportiva de Las Vegas, amigo. Ya lo habíamos saludado con mucho gusto. Felipe Ferraz, buenos comentarios, Amador. Ya no te molestes tanto. Yo no sé por qué, mi querido Felipe Ferraz, piensas que estoy molesto si estoy tan de buen humor. Pero bueno, si ya está tranquilo, me ven enojón. Quiere decir que a lo mejor soy un enojón, ¿verdad? Con la pura cara. María José Campos, preciosa, siempre apoyando. Francisco Aguirre dice, el que se enoja pierde y Canelo está enojado, Amador. Pero mira, Francisco Aguirre. Déjame darte este dato porque para mí es importantísimo. Antes de contestarte, querido Francisco Aguirre, y entonces ya analizamos. Vamos primero, eso no lo tengo aquí en la memoria. Si no, sería un mamón decírselo. No lo tengo en la memoria. Pero sé que son 450... Fíjate, iba a decir 450 rounds, pero nada más por mamón no lo dije. Pero ahí voy. Canelo tiene 448 rounds disputados, un 64% de nocaut. La carrera de Canelo data del 2005 al 2022. Ojo, ¿eh? Ojo. Estamos hablando de 400... Si, era lo, ni tú ni yo. 450 rounds disputados en el terreno profesional. Gennady Golovkin tiene 228 rounds para un 84% de nocaut. Muy cercanos, muy parejos. Una carrera, fíjate lo que te voy a decir, que inicia para Triple G en 2006 y sigue vigente en 2022. Ya si hablamos del bagaje de lo que es la carrera amateur, se habla de que Triple G tiene 345 victorias por 5 derrotas nada más. Es, perdón la palabra, una mamada. O sea, está cabrón. Muy cabrón. Entonces, uno dice, a ver... Las medallas que tiene en el terreno del boxeo no rentado... ¡Wow! Son bestiales, bestiales, bestiales para este Gennady Golovkin. Fíjense, datos, por ejemplo. Gennady Golovkin tiene un récord de 17 victorias, un empate, una derrota, 10 nocauts cuando ha enfrentado peleas ya sea premier o de título del mundo. Récord de 6-1-1 con 5 nocauts contra ex o campeones del mundo. Le ganó a Kassim Ouma, Daniel Gale, David Lemieux, que anunció su retiro hace dos días, Kilbrook, Denis Jacobs y Ryota Murata. Perdió y empató con el Canelo. Pero cuando uno se pone a ver las defensas, puta madre, es una locura. ¡Una locura! Vamos a ver ahora lo de Canelo. Y esto sí lo tengo que leer porque para mí es prácticamente imposible aprender a todos los a los que les ha ganado. Ya les di esos datos. Canelo, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el departamento, estas cuestiones son chingonas. Fíjense la diferencia. 345-5 por 44-2, que es el récord amateur de Canelo. O sea, nada que ver. Pero aquí viene el pedo. Cuando uno se pone a pensar que Canelo, fíjense, cuando hablamos de peleas de campeonato del mundo, tiene 17-2-1 y 10 nocauts prácticamente parejo con Triple G. Solamente la diferencia de una derrota más. Tiene un récord de 17-2-1 también con 7 nocauts ante ex o campeones del mundo. Canelo ya le derrotó en dos ocasiones al Tí Tere Vásquez. A Carlos Manuel, el Tata Valdomir, que nadie lo había noqueado y lo noqueó. Lovemore Endu, Kermit Cintrón, aquel borico en la Plaza de Toros México, que creo que fue la última vez que peleó Canelo ahí. Sugar Shane Mosley, Erislandi Lara, Miguel Cotto, Amir Khan, Liam Smith. Fíjense qué curioso, aquí estamos viendo ya que le ganó a los dos Cotto. Liam Smith. Y si le sigo, le ganó al otro, a Calum Smith. Le ganó dos veces a dos hermanos. Julio César Chávez, Jena de Golovkin, Danny Jacobs, Cobalet, Calum Smith, ya lo había mencionado, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, que va a regresar apenas con Morel. No es Morel, ¿cómo se llama? Este, D'Rell. Discúlpenme. Perdió con Floyd Mayweather Jr. y con Dimitri Vivo. Empató con Golovkin. O sea, lo que estamos viendo es una pelea. Yo no sé por qué ustedes piensan que Triple G pudiera, pudiera, ojo, estar viejo, viejo los pinches ceros. Yo tengo 56 años y les platico algo personal. Hoy fui al doctor, me dice, cabrón, pesas menos de 200 libras, estás en 190, estás mamado, estás fuerte para 56 años, el azúcar me la pellizca, gracias a Dios. El tema de mi cadera, que la tengo muy lastimada, pues es porque me peleé infinidad de veces, no solamente por un trofeo o por una lanita cuando llegué a pelear por billete. Es un desgaste también, pero, la madre, o sea, yo tengo 56 y hoy le chingué una hora 15 minutos en el incandescente Sol de Las Vegas. ¿Por qué me dicen a mí que Triple G está viejo cuando lo vemos entrenar? Lo ven en redes sociales, está mamadísimo, está joven, 40 años, no me chingues, 40 años, olvídese, pregúntale a Laura, los 40 años como era yo, no es cierto, la ahorita. Alberto Chávez, ya lo habíamos saludado varias veces, a ver, por aquí está Andrés Álvarez, desde lo anímico si es la más importante para el canelo. Qué bonito comentario, Andrés Álvarez, desde lo anímico. José Ferreira, con Y, saludos amadores, Joshua Uzi, Candelo Triple G, ¿a quién le vas? Mira, ¿a quién le voy? En este caso, debo decirte que Joshua Uzi, por el elemento de Robert García, estoy esta vez con Joshua, de hecho, pienso que lo que le va a agregar y lo que he platicado, no abierto en entrevista, pero en corto con Robert, está cabrón, el buen Joshua. Candelo Triple G, de irle, pues sabes a quién, soy mexicano, pero ¿quién creo que va a ganar? Puta, la tengo 50-50. Amador, ¿cómo ves la mentalidad de Uzi? Se ve demasiado seguro en todo momento, sí, bromea, baila, se viste, pues no sé si grotesco, pero estrafalario, sí, grotesco, no. Carlos Jaime, ojo, esta puede ser la mejor de la trilogía, muy peligrosa para Canelo y Triple G, va a ser su, y Triple G, te faltó una coma querida, va a ser su mejor estrategia y de que trae con qué no quiera Canelo, no hay duda, trae la onza, como decimos en el base. Aparece Envy, se quedó dormido Envy y se acaba de caer en la cama. Hace cuatro años Canelo dijo, ya le gané dos veces, no tiene caso a una tercera pelea, busco retos y ahora que pasa a los 40, resulta que ahora es personal. Mira, querido Envy, yo, como sé que has cambiado tanto tu corazón, que ya no tiras por tirar, sé que nunca te va a gustar Canelo, sé que detestas a Canelo y sé que lo que tú mencionas, querido Envy, pues es en contra de Canelo y siempre va a ser. Tú hablas de este momento y yo lo respeto, pero te voy a explicar lo que yo entiendo. Cada quien optó por su rumbo y todo este, esta tardanza para ti, para mí los tiempos de Dios son perfectos. Yo no puedo culpar a Canelo de haber nacido ocho años después que Triple G. Yo no puedo culpar a mi Dios de haber nacido en la casa de la señora Blanca, Leticia Maya Macías, que le extraño día a día a mi jefa, cómo extraño hablarte. Y a mi papá, el doctor Tito Aristis, Aristis de Sábado Durán, que se fue en 86. Yo no puedo culpar a Dios de esas cuestiones, en mi querida. Como no puedo culpar a Dios ni a nadie del tiempo en el que se da la pelea. Creo que cuando se da es cuando se debe de dar. Por mucho que tú lamentes, por mucho que la gente grite, se desgarre las vestiduras y diga, puta, es que debía ser hace cuatro años. Ese ya es un sentir y un gusto y algo que a ti te sabe mal. Y además disfruto platicar contigo, Envy, porque has cambiado mucho, cabrón. Has cambiado mucho. Me dicen que los limones ya no hacen caras cuando los chupas. Entonces, mira, Envy, cuando contrata a Tazón a Canelo, le ofrecen por 11 peleas 365 millones de dólares. una de esas peleas era a huevo la tercera con Triple G. Porque la segunda pelea de Canelo Triple G ya fue en Tazón. La primera, si no mal recuerdo, miéntame la madre, estoy mal. Pero la primera, entiendo yo, que fue en HBO. Cuando Canelo rompe con Golden Boy y rompe y demanda a Tazón, se acaba aquel contrato y las obligaciones de aquel contrato, querido Envy. explicándote lo que es, no lo que yo, no como el mamarracho que inventa desde su estudio en Miami, no, no. Yo te estoy dando elementos que conozco. Entonces, Canelo dice, bueno, yo ya no tengo el contrato, ahora sigo mi camino. Triple G no, Triple G no rompió su contrato, siguió, siguió con 100 millones de dólares que le dieron, peleando lo que le dijeron en The Zone y además apoyándolo con Triple G Promotion. Hasta ahí vamos bien. Qué lástima que no puedo tener hasta aquí en el puto estudio a todos. Entonces dice uno, a ver, ok, ya después, Eddie Hearn, nada pendejo, dice, hoy cabrón, se va de Golden Boy, venga Canelo cabrón. Eddie Hearn, que es un oportunista, le voy a sentir la palabra, porque sabe aprovechar las oportunidades, no para malo, o sea, mucha gente dice, es que es cazagoles, el chicharito, bueno, pero mete goles cabrón. y Eddie Hearn, yo lo digo con todo el respeto del mundo, a Bob Aaron, a Golden Boy, a BBC, la chingada se lo está comiendo a Eddie Hearn, porque es oportunista, porque sabe dónde estar, cabrón. Hoy es hasta amigo íntimo de Canelo, usa las mismas pinches pijamas, pues. Claro, las de Eddie más altas, más grandotas, pero entonces, mira, cuando viene ya todo el tema de The Zone, le decían a Canelo, ya no quiero darle un puto centavo, de lo que yo gane, ya no quiero que ese cabrón gane, ni que se beneficie. Y explico, era tanta la rabia, y creo que ha crecido más, que decía, le voy a chingar el contrato a este güey, no quiero pelear con ese cabrón. A Triple G sí lo tenían de los huevos, es decir, tienes que pelear a huevo porque tiene contrato y dice, vas a vender a Canelo, pero ya Canelo no tenía esa cláusula. Canelo además se da el lujo de, mientras tanto, obtener todos los cétulos de la 168, arriesgarse, perder si quieres, buscando la 175 con el para mí más cabrón de esa división. Mientras tanto, Triple G, en base a su personalidad, dice, yo voy por ese lado, cabrón. Ok, soy 9 to 5. Yo Canelo, me identifico más con él porque si tengo que hacer Uber Eats y lo he estado haciendo, lo he hecho abierto, hay que hacerlo, hay que hacerlo cabrón, con tal de ser independiente y hacerlo que al final de cuentas nos da la gana. No para mal, no pasando por nadie encima. ¿Cómo se llama? Envy. Todo cierro diciendo, después de que se da el tema con Caleb Plant, 11 meses después regresa, 11 meses después de que Canelo le ganó, entonces dice, bueno, oye, Edgar, qué pedo, hagámosla, a ver cómo va a estar el pedo, güey. Aquí entra el motivo de por qué se da ahora. Le ofrecen, recordarás, tres peleas y son 165 millones de dólares. Mames, si por 11 te daban 300 y ahora la matemática es más chingona y a Canelo por 3, güey, le dan 165. Dime quién ganó. Dime quién ganó, güey. Perdió Dazón, perdió Golden Boy, ganó Canelo y por supuesto que ganó Eddie Hearn, pero también ganó Eddie Reynoso, ganó México y ganó el boxeo mexicano y ganó Canelo. Entonces le dicen, ok, güey, en esas tres peleas no seas cabrón, te damos su chingura, pero permite que se cierre el contrato de Triple G y hagamos la tercera. No nos hagamos pendejos. Enví, a todo mundo se nos antoja por muy tarde que sea. David Feitelson va a comprar un putazo de palomitas y se va a tragar todas las palomitas del mundo, David. David, no niegues, David querido, que la vas a ver, güey, aunque digas que ya vale madre, que ya está viejo. No, 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 puro pedo lo que dicen los que ya está viejo. Vamos a estar ahí la noche el 17 de septiembre primero de Dios todos viéndolo contra Triple G y ahí les voy y ahí les voy. Pónganme la pelea que les dé la gana cambozo con la bla bla la chingada teófimo su piche madre lo regreso lo que quieran, cabrón. Pusik Joshua, güey, ¿qué pelea llama más la atención este año 2022 o que sea más importante que Canelo Trípolis? No existe, Envy. No existe. Pues ya te expliqué, no es que lo dejó hacerse viejo, no quería enfrentarlo y ahora que volvió un poco la calentura y la chingada es completamente personal y si Canelo puede lo va a lastimar porque la diferencia, Envy, en el boxeo amateur es lo siguiente. Tú en el boxeo amateur marcas un pinche punto punteas en el boxeo profesional pum, cabrón, lastimas. Das is the difference. Es la enorme diferencia, Envy, entre un puntear, velocidad pa, cabrón o pum, pum, masacrar en el boxeo profesional. Vamos con la gente. Dice Max Palacios ¿Qué mal agradecido fue con Abel Sánchez que hizo que los mexicanos lo amaran? Mira, hay un tema periodístico muy cabrón, Max. Me enteré de algo ayer muy desagradable y que quiero corroborar para platicarlo después que habría pasado ahora no de Triple G hacia Abel sino de Abel hacia alguien que yo quiero mucho. Pronto lo vas a saber. Ernesto Amador ¿Quién gana? Joshua Ousik ¿Cómo ves? ¿Con quién vas? Yo con Joshua esta vez. ¿A qué edad Márquez noquea paqueado y dicen que Triple G está viejo? Qué chingón Allison Pando Reyes. Max Palacios ¿No crees que Giovanni Santellán está muy infravalorado? 100% 29-0-17 nocao de mi hermano. El gallo de oro. Saludos, Don Amador para mí gana vaquero y después todo con Canelo y Joshua tiene que ganar. Ah cabrón estamos en lo mismo. Alfredo Roberto Yañez Bueno, para mí un boxeador que aguanta golpes después de ir a buscar el nocaut hay un pero cuando el boxeador no tiene quijada tiene un 75% de que caiga noqueado. Si Joshua va con esa idea se va noqueado. Francisco Javier Domínguez es muy mamión te sobró una y tu explicación que no podemos culpar a Canelo de haber nacido 6 o 7 años después pero si lo podemos culpar de no haberlo enfrentado antes no Francisco Javier Domínguez cabrón permíteme no pelearme hoy contigo permíteme no bronquearme hoy contigo permíteme no mentarnos la madre hoy solamente quiero que recapitules y entiendas lo que te acabo de explicar es una cuestión divina a veces no nos damos cuenta no entendemos como las cosas pasan por algo o no pasan por algo yo te invito querido no me quiero pelear Francisco Javier Domínguez te invito de todo corazón cabrón a que te pongas a pensar en este estricto sentido ponte a pensar en lo que tienes ahorita pero te voy a invitar a pensar en lo siguiente no te pasa muchas veces Francisco Javier Domínguez que estás piense y piense puta madre no tengo esto no tengo esto y en estar pensando en lo que no tienes no disfrutas lo que tienes imagínense que yo dijera no cabrón es que no tengo camisa negra como el pinche Juanes que no me gusta el Juanes a mi hermano le encanta se vea que cabronar pero tengo camisa rosa cabrón disfrútala mira que chingona sin brasier no se ve mal pero no tú eres de los que estás pensando ah que su puta madre no tengo camisa negra no hay pedo wey tienes camisa rosa azul verde blanca morada como la vieja de la serie de Breaking Bad te invito en eso van a estar primero los Jerez de Vera Canelo Marijose Campos siempre aquí si no lo enfrenta ahora dirían que le tuvo miedo a un viejo ay Marijose eres planeta planeta del planeta bueno vamos con dos o tres preguntitas más del público queridísimo dice José Ferreira Amador como reemplazo de Triple G en la 160 enfrentando a los campeones mira no se nos olvide otro elemento que acabas de poner en la mesa y que yo no había puesto por pendejo yo la pelea de Canelo Triple G es en la 168 mi hermano y no olvidemos que sube 8 libras cabrón 8 libras que significan 8 libras de poder porque la pegada efectivamente no se pierde pero Triple G vamos a hacer este ejercicio que chingón lo que me acabas de sin quererlo pero que chingón lo que voy a poner en la mesa y ya casi con eso me voy a largar a ir pues porque largar está muy feo que maravilla lo que acaba de poner este cabrón en la mesa no mames no mames no mames llena de Golovkin mi hermano inició su carrera dijimos en 2006 ¿correcto? 160 libras cabrón desde el debut 160 libras desde el debut cabrón fíjate lo que te estoy diciendo en 44 peleas profesionales llena de llena de llena de Vicholovkin por eso le dicen Triple G ha peleado todas 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 en 160 por primera vez por primera vez en su carrera profesional boxeo rentado donde cobras la paipa va a pelear en 168 estoy hablando que después de 44 peleas después de 228 rounds después de 2006 a 2022 vas 8 8 libras arriba o sea no estás hablando de 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 super mosca para abajo o para arriba mosca a super mosca que son 3 ¿no? o de pluma a super no son 4 aquí son 8 son 8 libras y me trajiste un tema bestial que no me había quedado el pinche 20 de haber organizado y eso que sé de putazo el canelo álvarez fíjate la diferencia güey qué chingón tema fíjate la diferencia compadre canelo debuta en 140 caro luego en 141 140 144 145 47 51 47 48 47 47 50 47 47 ya voy en 2009 47 47 donde nunca fue campeón del mundo por cierto en welter 47 todavía con camechis ryan camechis ahí en en tuxtla con jose miguel coto ya pelea en 150 con el tata baldomir pelea en 150 te estoy hablando de que ya era super super no super 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 welter fíjate luego pelea con longmore en du y baja a 149 y medio bueno conclusión se convierte en campeón del mundo con matthew hatton en la 154 libras luego 54 54 bla 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 con mayweather pierde ese título le gana angulo en 54 a lara le gana en 54 a kirkland a coto ahí ya disputa el título de la 160 canelo recuerda que canelo chaparrito como yo con miguel coto peleas por el título diamante y vacante de la 160 el mediano ya había sido campeón 54 fíjate le gana coto pesando en la báscula 155 luego viene amir amir can y los dos pelean en esa división por el título a la 60 los dos pelean y pesan 155 cash weight luego baja baja con liam smith a 54 se tuvo que rasurar güey te acuerdas luego con julio césar chávez júnior pactan en 164 10 libras arriba o sea sube y eso que la gente dijo fue un ojete canelo se pasó de lanza con julito no se pasó de lanza con nadie cabrón venía de 154 pinches libras y le dio 10 a julio julito pues luego viene golopkin güey ahí sí 60 y ven golopkin dijo a la chingada yo soy el campeón de las 160 y se chingó la cosa estaban en juego ibf ibo wba y wbc ok empatan luego dan los dos 159 y medio y luego viene rocky fielding en 68 canelo desde el 2018 probó los putazos de las 68 bajó después a 60 con jacobs subió hasta 175 cabrón con covale ahí canelo dio 174 y medio luego bajó a 168 con callum smith 168 con el prodigio de turquía jildirim luego sunders 167 y medio 68 exactas güey con kelly plant y dio 174 un cuarto con el peleador llamado dimitri dimitri bivor wow que tema me hiciste poner en la mesa que tema me hiciste poner en la mesa porque que bonito analizar el riesgo para triple g ya olvídense de canelo que ha hecho una locura con los pesos pero que tan riesgoso puede ser para un triple g dejar la zona de confort de la 160 de la 160 hasta la 168 yo creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento a canelo primero por todo lo que hizo ya pero también no creen ustedes que triple g merece un reconocimiento de a ver le ha criticado que siempre en la zona de confort la chingada no merece un reconocimiento de decir me voy hasta la 168 ahora diego cayo dice no cayo cayo triple g en 168 va a tener más libra más pegada y más fuerza va a estar más peligroso no necesariamente diego cayo no necesariamente canelo va a regresar con todo al 100% y va a ser una pelea espectacular dice frank martínez quiero ver que me dicen del análisis que acabo de hacer gracias al comentario que me empujó para hacer pues la gente sí creo que entendió entendió bien lo que les digo no veo por qué el insulto de cocinando a la chato pero yo estoy tranquilo hoy ni siquiera café tomando agüita feliz de la vida de compartir con ustedes pero me insultas cabrón por qué yo qué te he hecho güey pero bueno hasta aquí el programa creo que nos acabamos de dar cuenta lo importantísimo que es este pleito estamos a un mes a un mes Castro qué opinas si yo soy bien agresivo y con García en su esquina es lo que debería hacer lo dijo Andy que le meta a huevos mexicanos dice Andrés Álvarez pero la 160 ya le costaba hacer hasta Triple G no Ernesto no Andrés lo espectacular mágico prácticamente imposible de entender es que Triple G desde el 2006 hasta el 2022 no le ha costado dar la 160 qué otro boxeador a sus 40 años ha subido 8 libras para pelear otros libras muchos muchos Envy muchos pero muchos pero muchos te voy a decir por qué porque es cuando el cuerpo todavía embarnece más después de los 40 ya el cuerpo se hace más de señor pues hay que analizar cuántos Alin Canuli es que José Ferrer me llevas sin querer Alin Canuli es la pistola tiene que ser el sustituto de Triple G pues lo tengo que decir pero yo creo que hoy por hoy Jaime Munguía se lo chinga Jaime Munguía cuidado en 160 puede ser una carrera cabrona aunque está muy grandote no Fran Martínez no se comparan las carreras de los dos por mucho Canelo ha subido de niveles y divisiones es correcto Amador qué grosero Francisco Javier Domínguez si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo no te gustó 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 y si no te gustó